¿Qué es el modelo de desarrollo de los países como Canadá? Eso es lo que se está expresando acá. Cuando vemos que un tratado es idéntico al otro, sea el país que sea, de donde se quiera implantar o de donde venga el tratado, lo que estamos viendo es que es un modelo el que está debajo y que no hay diferencias entre estas nacionalidades. Nosotros no estamos viendo diferencias y las consecuencias no son distintas. El cianuro que nos queda, el conflicto por el agua no es distinto. La cohesión social se menciona como una prioridad en la cooperación al desarrollo de la Unión Europea con América Latina. Pero no se reconoce que la cohesión social está vinculada a otras políticas tales como el comercio, la inversión y las finanzas. La pregunta es si la Unión Europea y los gobiernos de América Latina tienen la voluntad para fomentar el desarrollo sostenible donde los ciudadanos estén incluidos, incentivando la participación de organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos sociales. Realmente si esos acuerdos suponen respeto a los derechos humanos, respeto al medio ambiente y evolución social y colectiva del pueblo que sea beneficiado. Eso requiere mucha evaluación, requiere mucho informe previo, requiere mucho contacto con la sociedad civil y requiere lograr el mayor consenso posible, no con los gobiernos, no solo con los políticos, sino también con los pueblos afectados. La política comercial europea, al igual que la política de seguridad, se presenta de manera de intereses ofensivos y defensivos y más que nada es una política secreta, donde no hay participación pública directa de la sociedad civil, que por lo mismo es una política directamente dirigida por los intereses económicos dominantes. No es casualidad de que la política pública de la Unión Europea, la que estoy refiriendo y la que está delineada en el documento Europa Global del 2006, se inspira en un documento previo realizado por el sector empresarial que se llama Europa 2020. Los sectores europeos más conservadores esgrimen la incorporación de cláusulas de derechos humanos y cláusulas democráticas. El fomento de la integración regional está íntimamente ligada al concepto de comercio como un generador de crecimiento y medio para luchar contra la pobreza. Por esto requiere de un ambiente favorable a los negocios y a la inversión europea. Es un acuerdo que traerá oportunidades para Europa y para Centroamérica. Y yo creo que es una oportunidad no solo para las empresas europeas, del sector servicios, del sector automoción, del sector eólico, también es un acuerdo que traerá oportunidades para Centroamérica. Oportunidades desde el punto de vista de la integración regional. Va a ser un incentivo para promover la integración regional. Va a ser un incentivo para la cohesión social de Centroamérica, aspecto fundamental en el desarrollo económico de esta región. El llamado se orienta a que Europa ha sido nuestro aliado principal en todos los procesos de pacificación y democracia en Centroamérica. Así que le estamos diciendo al Parlamento Europeo que no deje esa tarea inconclusa para pasar ahora a un simple negocio, a un simple comercio y a la explotación de nuestros recursos naturales. Porque además la región es vulnerable en materia ambiental, climática. Y eso también queremos que no se siga profundizando en la desertificación, la ampliación de fronteras agrícolas, la deforestación, el consumo, el abuso del agua y la destrucción en general del medio ambiente. Las organizaciones sociales de América Latina y de Europa temen que la fragilidad de la legislación local y la falta de verificación den paso a la entrada incontrolada de intereses transnacionales en estos países. Los acuerdos comerciales que se discuten actualmente contienen paradójicamente menos convenios multilaterales que el antiguo sistema de preferencias generales y no incluyen mecanismos vinculantes para garantizar la efectiva aplicación de estas normas. Yo creo que la cláusula democrática es un elemento esencial que fundamenta todo el acuerdo. Es un acuerdo de asociación que comporta un diálogo político, que comporta una liberalización progresiva y recíproca de los intercambios y un aspecto fundamental como es la cooperación. Es importante subrayar que estos acuerdos son acuerdos, digamos, entre partes iguales, aunque efectivamente haya asimetrías como consecuencia del tamaño de la Unión Europea. Pero estos acuerdos y todos sus artículos, incluida la cláusula democrática, se tienen que aplicar de forma bilateral o recíproca y pueden ser exigidas, desde luego, por ambas partes. De la misma manera que en América Central muchos países tienen ratificados convenios de la OIT y luego no se cumplen, pues de la misma manera si el acuerdo no tiene medidas firmes de control y de penalización, no se van a poder llevar a la práctica la eficacia de esos mecanismos que el acuerdo ha establecido. Por supuesto, no podemos cambiar el acuerdo, y por eso digo que el acuerdo debe ser muy sincero, muy confiante, muy concreto y muy concreto. Así que cualquier desigualdad en las posiciones que se presentan en este acuerdo tiene que ser aceptado por todos los miembros del Parlamento de la Unión Europea con un sí o no. Y finalmente, este acuerdos, desde mi punto de vista, va más llevar a un no que a un sí. ¡Gracias!